Tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma Levántate y camina, porque en cualquier esquina Vas a encontrarte, vas a encontrarte Vas a encontrarte, vas a encontrarte Porque todo se acaba colocando Aunque parezca que al puzzle le faltan piezas O que las instrucciones de montaje estaban equivocadas Finalmente todo encaja Como se ensamblan las maderas Hola Juan, querido, ¿cómo estás? Me imagino que muy contento y ansioso por este nuevo proyecto que vas a emprender Bueno, a mí esto me alegra mucho Por vos, por tu familia Te lo mereces Sos una excelente persona Y te deseo el mayor de los éxitos Te mando un fuerte abrazo Y bueno amigo Todo lo mejor para vos Juancito, te mando un abrazo grande Menos mal, te deseo lo mejor Que tengas éxito, que te vaya bien Y dale para adelante loco Un abrazo Juancito, amigo Bueno, hace bastante Venimos hablando de la posibilidad de irte a regular a Medio Oriente Del momento que empezamos a hablarlo La verdad que Si algo que no dudé Es que en algún momento se te iba a dar Algo que siempre admiré de vos Es, aparte de la calidad de persona La calidad de La capacidad Que tenés Y lo buen profesional que sos Siempre admiré la La forma en que te planteás tus objetivos Tus metas Y lo que la peleás para lograrlo Realmente Vas por todo siempre Y lo que te propones Lo lográs Así que No me sorprende Me alegra Tremendamente Y Y bueno Es un éxito asegurado esto No 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 lo dudo en absoluto Sabés que te quiero mucho Y Que bueno Que para lo que necesites Acá estoy Como siempre Un abrazo grande Y bueno Toda la mierda Para este nuevo emprendimiento Te quiero amigo Hola Juan ¿Cómo estás? Bueno Antes que nada Quería felicitarte Por este nuevo logro en tu vida Te lo mereces Porque sos una excelente persona Como decimos en criollo Lo que cuesta vale Y sé lo que significa para vos Volver a A fishing ¿No? Perseverancia Es una palabra Podríamos decir Que indispensable En fishing Y vos la tenés Conocimiento Que también lo tenés Aunque vos también sabés Que en fishing Uno nunca termina de aprender Esta puerta que se te abre Juan Es enorme Personas Con experiencia Internacional En fishing Y sobre todo En offshore Son muy pocas En el mundo Y por ende Muy buscadas ¿No? Anda Y deja tu marca Juan Tenés todo Para lograrlo Juventud Perseverancia Conocimiento Bueno De más Está decir Que seguimos En contacto Y lo que necesites Cualquier consulta Que quieras hacerme Siempre voy a estar Disponible para vos Te mando Un fuerte abrazo Seguirá pasando lindo Disfrutá Y cuídate mucho Te quiero un montón Juan Juan como estás Bueno nada Me tomé estos Minutitos Para Saludarte Y bueno Desearte el mayor De los éxitos En esta nueva etapa Que te toca Para todos los que te queremos Y te conocemos Hace tiempo Sabemos que Estabas buscando Esta oportunidad Y bueno Todo ese esfuerzo Se ve recompensado Y por suerte Se te digo Seguramente Va a ser un gran año Y bueno Nos podremos ver A la vuelta Así que bueno No te olvides De los pobres Viejo Petroca Hola Juan Bueno Che La verdad que Desearte Lo mejor En este nuevo proceso Cumple un sueño Petroca La verdad que Un maravilloso sueño Poder trabajar en el exterior Poder conocer Actividades nuevas Formas nuevas Cultura nueva Idiomas nuevos Todo lo que Vaya a hacer allá Va a ser positivo Va a ser para Para vos Así que Va a ser solo Ganar, ganar Y lo más importante Maravilloso Disfrutalo Me alegro mucho La verdad que De acá Que nos conocemos En Bember Allá en el 2014 Los dos Como Como ingenieros Para Bember Hemos transcurrido Habido Bastante tiempo Junto Compartido Yo he aprendido Cosas de vos Tu forma De organizarte Tus avances Tecnológicos Que todavía No me dejan De sorprender Y toda esa Buena predisposición Para sacar Todo el laburo Adelante Así que Maravilloso Eso te Te va a servir Siempre No cambies Nunca Y Te van a salir Todas las cosas Bien Después Bueno Fue un tiempo También Que En el que Nosotros tuvimos A member Cuando Nos volvimos A reunir Y Mostraste Tu entusiasmo Por volver No lo dudé No lo dudé Por la capacidad De profesional Que soy Y Sobre todo Las cosas Por Por la persona Que sos Se puede confiar Plenamente En vos Así que Nada No dudo En que Cualquier compañía Quisiera tenerte Entre sus Bueno Su personal Así que Nuevamente Digo Te felicito Disfrutalo Nada Ahora disfruta La familia Pasala con ellos Con Ine Con Facu Y va a ser Mejor para todos Así que Éxitos Amigos Mucha Mucha Suerte Y Bueno En realidad No es suerte Todo es Justamente Por Todo lo que soñabas La atracción Va a traer Todo lo bueno Así que Te deseo Todo lo mejor Estamos en contacto Cuando quieras Hablar No creo Que Que Te puedas llegar A asesorar De una operación De allá De De Arabia Pero Y Lo que necesites Lo que necesites Acabo de estar Vale Cuidate Muchos éxitos Y nos vemos En algún momento Total la tecnología La tecnología Hoy Acerca A diferencia De años anteriores Así que Te deseo Lo mejor Éxitos Un gran abrazo Y mucho cariño Juan Te quiero mucho Éxitos Amigo Bueno Juancho Mi negro Te deseo Lo mejor Vos sabés que Siempre estuve con vos Y te apoyé En todo Sé que se te hace difícil Pero Es tu gran oportunidad Lo necesitaste Lo deseaste Así que De todo corazón Te deseo Lo mejor Lo mejor De lo mejor Éxito Mi negro Un abrazo Grande Chao amigo Hola Juan ¿Cómo estás? Bueno Quería Saludarte Y Darte Mi Humilde Felicitación De nuevo Por Estos logros Que estás teniendo La verdad Me pone Muy Muy contento Te sé Que Es lo que Buscaste De siempre Y para lo que Te preparaste Así que Nada Toda la Onda Y toda la fuerza Y admitirle Que No tengo ninguna duda De que te va a ir Excelente Este Contanos un poco Después Cómo te va Que vamos a estar Todos pendientes Porque sos una Persona muy querida En la compañía Y Y has dejado Este Tu impronta Marcada acá Así que Seguramente Todos vamos a estar Pendientes De De cómo te va Bueno Bueno Juan Eso Toda la fuerza Este Y a darle Para adelante Que Este No termina en esto Acá empieza El asunto Así que Buenísimo Juan Un abrazo Grande Y la mejor De la onda Para que te vaya Lo mejor Posible Mamma No quería dejar De saludarte En esta nueva etapa Que estás comenzando Que estás iniciando Una linda experiencia Hermosa Experiencia de vida Que siempre anhelaste Siempre la buscaste Me acuerdo Cuando nos conocimos En Bember Ya lo tenías En la cabeza Ya sabías Lo que querías Y lo buscaste Y Se te dio Así que Disfrutalo Vivilo Disfrutalo con tu familia Vivilo con una experiencia Que La vida es una Y Hay que hacer lo que nos gusta Y lo que queremos Y lo que Sentimos Te mando un abrazo grande Te deseo lo mejor Lo mejor Lo mejor En esto Y Seguimos en contacto Te mando un abrazo grande Bueno Hola Juan ¿Cómo andás? Bueno Quiero decirte dos cosas Primero que me Me va a poner un poco triste Porque Bueno Tu vida Por ahí no vamos Por un tiempo No vamos a poder ir al campo Andar a caballo Salir en el moto Pero bueno Nada Hablando En serio La verdad que Me pone muy feliz Me pone muy contento Que Que hayas cumplido Tu objetivo Sabía que Hacía mucho tiempo Que lo venías Soñando Que tenías Esas ganas De De tener este trabajo Así que La verdad que Me pone muy contento Me pone muy feliz Como amigo Te deseo lo mejor Siempre Sabes que podes contar conmigo Para lo que necesites Siempre Ahí voy a estar Y bueno Desearte lo mejor Lo mejor siempre Mucha suerte Muchos éxitos Y Y bueno Estoy acá Para lo que necesites Siempre Así que bueno Te deseo lo mejor Lo mejor Fuerzas Y bueno Te mando un fuerte abrazo Cuídate mucho Hola amigo ¿Cómo andás? Bueno Quería dejarte unas palabras Quería Felicitarte Por lo Perseverante Que sos Que todo lo que te propones Lo Siempre Lo lográs Y que bueno Me alegro mucho De que Puedas cumplir este sueño Que tanto lo buscaste Y Gracias a Dios Lo vas a poder Hacer realidad Sabes lo mucho Que te quiero Hace muchos años Que nos conocemos Y La verdad que te considero Un gran amigo Y una gran persona Así que bueno amigo Te deseo toda la suerte Sabes que Te vamos a acompañar En todo Y Acá estamos Para Lo que vos necesites Siempre Te mando un abrazo Y te quiero mucho Hola Juan ¿Cómo estás? Dijéximo sexto Intento del video Que hago Para saludarte Para decirte El mayor de los éxitos En esta nueva etapa En este sueño Que buscaste En esto que Es algo que perseguiste Y que ahora Se te está dando La oportunidad Decirte que Tenés una familia Un grupo de amigos Que te banca Y nada Desearte el mayor De los éxitos Nuevamente Un fuerte abrazo Y Nos estamos viendo Amigo querido Bueno Nada En si Este mensaje Es para felicitarte Lo mejor Y sin duda Le has puesto Como siempre Toda la energía Esa Ese extra Que tenés vos Que te hace Lograr todo lo que te propones Así que Sinceramente Te deseo lo mejor Hermano Que te salga todo bien Este Y la mejor de las suertes Siempre La verdad que sos un tipo De fierro Este Siempre Desde chico Desde que tengo uso De razón Que tengo recuerdos De cosas que hemos compartido Y es algo que Que te caracteriza Desde chico Tengo recuerdos Mirá Cuando Todos Todos nosotros Grabamos en cassette Vos ya grababas En CD Cuando empezamos a andar Todos teníamos nuestra bici Y demás Vos ya estabas Con la motito Con la amarilla Que te la hice mierda Llega Y me acuerdo Tengo recuerdos De la amarilla Y cuando Todos empezamos No sé Ya empezamos a salir Algunos que otros Estaban enseñando A manejar Vos ya Andabas solo En el auto En la camioneta Para todos lados Siempre Siempre fuiste un tipo Que fuiste Un paso adelante Y siempre Siempre buscando Cosas nuevas Siempre 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 haciendo Algo distinto Así que la verdad Que no tengo duda De que te va a ir De 10 hermanos Así que Éxitos Y la mejor Abrazo